qué tal amigos de sendero está arribando senderos de apure punto net a sus 14 años de lo que es en la autopista de la información el internet fue fundado el 20 de enero del año 2010 y estamos arribando a los 14 años en www senderos de apure punto net donde en la primera fase fue punto com en el año 2013 pasamos a punto net como primer medio digital del estado apure nativo y bueno de allí ha surgido algunas adversidades algunas fortalezas pero siempre de pie y bueno nunca arrodillándonos ni humillándonos ante nadie sino hasta el dios nuestro supremo y bueno estamos cumpliendo 14 años y ahora como plataforma senderos la matriz senderos de apure en venezuela y luego surgió lo que es senderos tennessee luego surgió senderos usa y por los senderos de dios la plataforma senderos con nuestra misión de llevar el periodismo el periodismo libre plural e independiente y sobre todo predicar la palabra de dios y nuestro señor jesucristo sin división religiosa y bueno por eso estamos ahora cumpliendo 14 años y con nuestra plataforma senderos naciendo en estos pininos y bueno estamos entonces en otras tierras en otras latitudes llevando lo que es senderos de apure nuestras las costumbres tradiciones apoyando nuestro folclor historia y todo lo que tiene que ver con el turismo del estado apure de apure para el mundo y del mundo para apure y ahora con nuevas facetas con la parte de senderos la plataforma senderos senderos tennessee senderos usa como lo es llevar información a la comunidad venezolana a la comunidad latina y a la comunidad americana la comunidad hispana en territorio norteamericano y también llevar la información para el estado apure entonces estamos cumpliendo 14 años de llevar la información libre plural e independiente entonces saludamos a todas las personas que han colaborado con lo que es la plataforma senderos y lo que es senderos de apure punto net allá en venezuela allá en el estado apure también muchos columnistas han pasado por aquí muchas personas que han colaborado con senderos de apure bueno no quiero nombrar para para no quedarme corto con los nombres entonces le deseamos entonces que vamos a seguir vamos a proseguir con la labor de informar libre plural independiente ahora como plataforma senderos en venezuela sendero de apure punto net y por aquí por los eeuu lo que es arroba senderos tennessee arroba senderos y v6 y por los senderos de también creamos una plana lo que es el q form y las personas que nos quieran colaborar en cualquier parte del mundo allí entonces les dejamos dispuesto nuestro enlace de q form y para las personas que quieran colaborar con nosotros con esta plataforma que de manera privada e independiente y bueno de allí como empresa privada entonces por nacer con lo que es la plataforma senderos igualmente puedan hacer aliados comerciales en senderos de apure en venezuela como la plataforma sendero muchas gracias y bueno feliz aniversario 14 de senderos de apure